Un total de 28 empresas optan a la adjudicación de las obras de la pasarela ciclista. El Ayuntamiento estudia ya las diversas opciones, una obra no exenta de polémica con un presupuesto de 1,2 millones de euros. El pasado mes fue el Pleno del Ayuntamiento quien aprobaba la ejecución de las obras. El Pleno de la Diputación aprueba cambios presupuestarios por valor de 2,5 millones de euros. También se anula el Plan Económico Financiero realizado en junio. Los fondos extraordinarios servirán para costear obras FEDER, FARCAMA o nuevos convenios con entidades y clubes de la provincia. El Gobierno Municipal se compromete con la Asociación Siempre Activos a aplicar descuentos en el transporte público a personas desempleadas mayores de 45 años. Tras dos reuniones entre representantes de la entidad y del Ayuntamiento, se ultiman detalles para que la medida esté lista antes de que acabe 2014. Nace la Comisión del Cuarto Centenario de la Segunda Parte del Quijote. Así lo ha aprobado el Consejo de Ministros. La Comisión será la encargada del desarrollo y concreción del programa de actividades para poner a punto este futuro acontecimiento cultural en la región. Tendrá sed en Toledo. El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica ya las ayudas para modernizar infraestructuras turísticas. Se contemplan préstamos de hasta el 100% de inversión neta financiable. El plazo de solicitud finaliza el 31 de octubre. Ya está en marcha la oferta de los círculos culturales para la temporada de octubre. Espectáculos de primer orden a precios populares, la música de Tomasito o de la Trova del Llano, el musical Blancanieves o un encuentro con el actor Manuel Galeana son algunos de los platos fuertes, además de todo el teatro.